Se viene Clash of the Castle 2024, aquí te traemos el día, el horario oficial y algunos datos importantes para que ya te puedas organizar. Así que te invito a que te quedes hasta el final y antes de comenzar déjanos tu like, suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo de los de WWE. Clash of the Castle será este sábado 15 de junio, anota sábado 15 de junio, recuerda que el lugar será en el Ovo Hydro, ubicado en Glasgow, Escocia. Es un recinto netamente deportivo, capacidad para 14.000 personas y definitivamente los escocienses vivirán este gran show. Ahora te traemos el horario oficial según tu país para que desde ya te puedas organizar. Para Perú y para Colombia será a las 13 horas, o sea a la 1 de la tarde, transmitido por WWE Network. Para Ecuador será a las 13 horas, o sea a la 1 de la tarde, transmitido por WWE Network. Para Venezuela y para Bolivia será a las 14 horas, o sea a las 2 de la tarde, transmitido por WWE Network. Para Paraguay y para Chile será a las 15 horas, o sea a las 3 de la tarde, transmitido por WWE Network. Para Argentina y para Uruguay será a las 15 horas, o sea a las 3 de la tarde, transmitido por WWE Network. Para El Salvador y para Costa Rica será a las 12 del mediodía, transmitido por WWE Network. Para Guatemala y para Honduras será a las 12 horas, transmitido por WWE Network, transmitido por WWE Network y también por Foxport Premium. Para Nicaragua será a las 12 del mediodía, transmitido por WWE Network. Para Panamá será a las 13 horas, o sea a la 1 de la tarde, transmitido por WWE Network. Para República Dominicana y para Puerto Rico será a las 14 horas, o sea a las 2 de la tarde, transmitido por WWE Network. Para los Estados Unidos será a las 14 horas, o sea a las 2 de la tarde, transmitido por WWE Network y también por Pickup. Para España será a las 8 de la noche, o sea a las 20 horas, transmitido también por WWE Network y también por Pickup. Así que amigos, estos fueron datos importantes para que de ahí te organizes. Coméntanos desde qué país vas a ver Clash and the Castle. Y bueno, si te gustó el video, pues déjanos tu like, suscríbete al canal para que te mantengas tan informado sobre todo lo de WWE.